Los altercados físicos, nunca debe haber un altercado físico. No hay momento alguno en el cual un altercado físico ha de ocurrir con la prensa o entre seres humanos. Eso está mal hecho, no debió haber ocurrido. Si el caballero debe de pedir excusas, claro que debe de pedir excusas, yo pienso. Yo sé que él tiene su propia versión, estoy seguro que va a tener más que decir, pero esto no tiene que ocurrir. No importa las circunstancias, el pueblo del estado de Montana ha de decidir hoy día a quién van a enviar al Congreso. Si él gana, él ha sido elegido por el pueblo de Montana sobre quién va a ser su congresista. Voy a dejar que el pueblo de Montana decida quiénes ellos quieren como su representante. Esta no es la elección nuestra, el pueblo de Montana elige esto. El ver a esta persona, quien quiere ser el representante en la Cámara de Representantes de Montana, ser como un Trump, un quiere ser Trump, usando palabras así, tratando fuertemente a las personas. Ese es su modelo, Donald Trump es su modelo. Y tenemos nosotros que decir, válgame, compórtese, compórtese. Eso fue indebido. Los republicanos ven esto en su caucus y depende de ellos, ¿no? Pero espero que el pueblo de Montana exija un estándar, una norma más elevada en su comportamiento.